Sonidos que insinúan el final de un concierto o de un evento multitudinario, pero que apenas tiene el público que cabe en una calle de cualquier ciudad del mundo. Entre el ruido y el frenesí de los turistas y los habitantes de Buenos Aires, se escapa la música interpretada por un hombre que quiere ser Carlos Gardel. Un tango, una canción, no sé si la escucharon alguna vez, no sé, pero en Colombia no la escucharon todavía. Mientras centenares de turistas caminan en traje de baño por el malecón de Puerto Vallarta, en el Pacífico Mexicano, un grupo de mariachis interpreta una ranchera con saludo incluido. Saludos a Colombia, de Puerto Vallarta, Jalisco. En el popular barrio Las Peñas de Guayaquil, un joven interpreta con todo sentimiento una de las canciones preferidas de Julio Jaramillo. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo mi pensamiento. Y es que la calle es el sitio propicio para el rebusque, para escuchar la música con todos sus matices. La calle es el lugar para muchos con talento y sin oportunidades. Y allí son posibles muchos encuentros, como los de Arlín, una cantante barranquillera que nos cuenta que los integrantes de Buena Onda Social Group escogen cada domingo un rincón del Parque del Virrey, al norte de Bogotá, al que califican de esta manera. La esquina del sabor. Vamos a aprendernos este corito que dice ¡Ya! ¡Ya! ¡Vuelve! ¡Oye, vuelve! ¡Vuelve! A las 10 en punto es como nuestra meta de iniciar, pero estamos llegando a las 9 y empezamos a montar. Juan Camilo interpreta el saxofón. Y una jornada para estimular el uso de la bicicleta en Bogotá fue la plataforma de lanzamiento. Me motivó el día sin carro del 2014. Yo siempre he creído mucho en que la calle es un medio de difusión directo. Sabe que la calle es su mejor escenario y el mejor pretexto para encontrarse. Pues gracias a la calle donde empecé también a conocer a los demás del grupo. La carrera séptima fue el sitio de reunión por algo sencillo. Solía frecuentar las zonas en las que la gente puede caminar, ¿no? Y entonces terminaron cada domingo en El Virrey con esta música. Preciso frente al kite de La 15 con la del Parque El Virrey. Esayan dos veces a la semana y cada domingo por La 15 llaman la atención, montan su show y la gente le recompensa con aplausos y con monedas. Mala noticia todo el día en mi cabeza y retumba con fuerza y ya no puedo más, ya no aguanto más. Juan y Paula son un par de jóvenes colombianos que han ido por el mundo llevando su música y por cuenta de la globalidad de su trabajo, incluso modificaron sus instrumentos. Fuimos músicos callejeros mucho tiempo. Al luthier amigo mío que en el instrumento me dijo, mire, le voy a cambiar el acordeón con el que usted va a tocar a las calles por este acordeón que es un poco más grande, suena mucho mejor y le da un sonido mucho más europeo que, digamos, tradicional de acá, ¿no? Una calle en París, en Barcelona, en México y a veces en Bogotá son el escenario de la interpretación magistral con un violín que suena así como telón de fondo de una historia. Tuvimos también la oportunidad de hacer esto en las calles de Ciudad de México. Muchísima gente nos hablaba, sobre todo a Paula porque ella es rubia, le hablaban en francés, en inglés porque pensaban que era de algún país nórdico o europeo. Cuando decíamos que éramos colombianos, se sorprendían bastante, ¿no? Y sí, unos colombianos con pinta de europeos que interpretan una vivaz versión de la banda sonora de la película animada Ratatouille. Pero también interpretan la nostalgia de un tango ante un público entusiasta que se agolpa en la calle. En la calle, claro que hay artista de verdad, pero también hay rebuscadores, gente sin talento, rehabilitados de las drogas, desempleados, gente de toda condición. Y en medio del ruido de la calle, encontrarse en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, con un grupo de uruguayos que interpreta una batucada brasileña. Amigo, ¿por qué el grupo toca música brasileña? ¿Eh? Somos uruguayos. Uruguayos, ¿qué música es la que está sonando acá? Brasileira. ¿Música brasilera? ¿Y por qué aquí en Argentina? Porque acá en la Argentina, que hacemos hace muchos años esto acá. Yo dentro de la Argentina, porque somos todos hermanos. O caminar por la zona central de la histórica Quito, muy cerca del Palacio de Carondelet, y encontrarse con la música festiva de un grupo tradicional que hace sonar así su acordeón. La calle ha sido escenario para consagrados, para gente que busca su destino en la música, y para otros, como el popular rapero Colombo francés, conocido como La Roca, que se abrió camino, como dice, desde muy abajo. Yo empecé en París de abajo, loco. Yo empecé de abajo, de abajo, sin disquera ni nada. La oportunidad que yo tuve, la suerte que yo tuve, es que yo me junté con unos duros, que andaban más, que eran mayor que yo, y que tenían ya experiencia de la calle, como de la música, y esos tipos la tenían clara, y me cogieron a mí cuando yo tenía como unos 16 años, y me cogieron y me pulieron, y hasta no salir del estudio, que yo no estaba como una esmeralda, un diamante bien, no salía yo del estudio, tuve esa oportunidad, si no hubiera hecho otra cosa yo. Sobrevivir, ni más ni menos, así es esto. Es que a mí la palabra calle, para mí es tan evidente, o sea, la calle para mí es como el vivido. Este reconocido rapero, se anima incluso a hacer una definición, de lo que significa la calle, para muchos artistas. El sendero que está fuera del sistema, es como el sistema B, eso cuando yo digo calle es eso, es el sistema B, no es el recorrido normal, de unos estudios, de una academia, es la calle. Roca insiste en que hay un sabor particular, para quien ha comido calle, como él. Si usted sale de la calle, y sale para la academia, o los estudios, tiene algo que el otro músico, o que la otra persona, nunca va a tener, y jamás tendrá, es ese ají, que uno lleva por dentro. Y es que fue en la calle, en donde muchos artistas se encontraron, como los muchachos de Buena Onda Social Group, como nos cuenta su director Juan Camilo. Precisamente nos encontramos en la calle, tocando en la calle séptima. Muchos odian el centro por caótico, pero para los artistas, la visión parece ser distinta. Que me parece un lugar especial en Latinoamérica, por ser peatonal y tan cultural. Hasta lograr su espacio natural, para presentarse los fines de semana, en el norte de Bogotá. En el Virrey pasa algo muy bonito, y es que la misma comunidad, ha tenido una acogida con el grupo. Daniel Baute, es un joven artista colombiano, que mezcla pop y vallenato, y sabe lo que significa, empezar en la calle. Además nos cuenta una experiencia, luego de una gira de conciertos por Cuba. La calle yo creo que es un sitio donde uno puede improvisar, y donde uno puede lograr llegar a la gente de la manera más cercana y más íntima, y ver la reacción de la gente es muy interesante. En Cuba, en la plaza de Cienfuegos, después del concierto, salimos con caja, acordeón, huacharaca, y la gente se unió así, todos en la plaza, y armamos un desorden ahí. En Varadero también, en la playa, hicimos lo mismo, y la verdad es que yo creo que eso es lo más bonito de la música, alegrar el momento a la gente y que no se lo espera, que es algo totalmente improvisado. Y como en esta canción de Baute, la vida da muchas vueltas, y todo puede pasar con quienes alguna vez se pararon en una esquina. Baute sabe que la música camina por las calles. Demasiado talento en la calle, gente que se gana la vida en un bus, en un metro, Ed Sheeran salió del metro, de Londres, y hay mucha gente que ha salido de muy abajo con mucho, mucho talento. La música no restringe nada, y uno no tiene que estudiar en una gran universidad para transmitir música. Y uno nunca sabe dónde va a parar. Y sí, el propio Ed Sheeran, que alguna vez se presentó en Bogotá, salió del metro de Londres. No se sabe si el talento le alcanzará para brillar a este cantante de rap cristiano, que confiesa que está en etapa de recuperación de las drogas y se sube a un bus de Guayaquil. O a este grupo que se llama Los Cancionautas y que interpreta en pleno centro de Bogotá, una canción de Julio Jaramillo, lo mismo que sonaría en el puerto de Guayaquil. Nadie sabe si este hombre ciego que se sube a un bus en Puerto Vallarta logrará alcanzar la suerte de que habla en la ranchera y que interpreta con tanto sentimiento. Alma de Acero, voy para todos ustedes. Hay la persona que tenga la bondad y me pueda apoyar. Que les bendiga de antemano. Gracias. Podrás tener mucha suerte. Podrás andar por el mundo destrozando. O si este hombre dominicano que canta en el malecón de Santo Domingo será alguna vez el reemplazo de Vicente Fernández. Y si logrará brillar este grupo que interpreta música tradicional en cercanías de la Catedral Metropolitana de Quito. La calle como un ejercicio de inclusión y hasta de democratización de la cultura, como nos cuentan los muchachos de ritmo local que nació en la zona de Puente Aranda en Bogotá. Hay mucho de calle porque nosotros hacemos trabajo musical en diferentes lugares, no solo en bares, en presentaciones de festivales, sino también hemos estado en restaurantes guerreando, tratando de sacar la música adelante porque eso es lo que queremos. Próximas paradas, calle 22 y Jiménez. Estamos los dos y los dos nos montamos el clarinete y la guitarra. La calle, sus afanes y sus músicas. Viva Colombia, le cantó Gardelito. Voy a interpretar una canción que aquí les gusta particularmente mucho. Vamos a aprendernos este corito que dice Ya, ya. Próximas paradas, calle 85 y Virrey. ¡Gracias!